Creemos que es un logro bastante importante para nosotros como comunidades que venimos transitando un largo camino para establecer este diálogo con el Estado y poder lograr este primer encuentro ya con distintos ministerios. Está también nuestro trabajo de poder integrar y llegar a un consenso, digamos, de estableciendo estos puntos en común y poder hacerle un planteo serio, digamos, con puntos claros al Estado de qué es lo que queremos lograr. Sobre todo tratar de sacar estos conceptos preestablecidos, por ahí que fueron, bueno, a lo largo de la historia de lo que fue el Estado argentino, que fueron estableciéndose en la sociedad y la idea es poder difundir eso, dejar de ser noticia de pueblos originarios solamente cuando pasa alguna tragedia o cuando, no sé, hay un chico que muere en el norte, o sea, esas cosas, y empezar a difundir otras cosas también que se están haciendo. Todos hoy nos hemos encontrado con todos los ámbitos, porque de hace mucho venimos luchando con educación, con eso, y el primer encuentro de todos los ámbitos como estuvo, así que tenemos mucho para reclamar, dijo, ante nada los reclamos, las cosas que no salen, pero hoy tenemos la posibilidad de poder seguir y tenemos muchas cosas, muchas herramientas tenemos para continuar con todos los encuentros. Escuchábamos, bueno, que se debatían diversas ideas, diversos proyectos para llevar en marcha, seguramente será lo importante para trabajar luego del encuentro, ¿no? Sí, sí, todos los proyectos son importantes, sí, aparte de que, como fue de educación de tanto tiempo y ahora se nos suma salud, se nos suma patrimonio, hay un montón de áreas que se suman. Y importante también que del Estado provincial se genere también este tipo de encuentros. Ah, eso es lo importante, porque si el Estado no nos blinda la posibilidad, las distancias son muy lejanas, es difícil para nosotros, por nuestro propio medio. Está muy bueno que el Estado provincial se haga cargo de nuestros traslados, nosotros estamos dispuestos a andar. ¿Y dónde es residente? Puerto Santa Cruz. Yo soy de la provincia de Chubut, soy de Cuyamen, de la comunidad. Nosotros estamos muy agradecidos de esta predisposición que tiene el Estado provincial con respecto a los ministerios, de que puedan trabajar con nosotros en forma intercultural, porque creo que lo que nosotros estamos buscando justamente es el reconocimiento de las identidades de los pueblos originarios, tanto Mapuche, Tehuelche, y la otra dos identidades que se dan, Pueblo Mapuche, Pueblo Tehuelche y Mapuche Tehuelche. O sea, son tres identidades que tiene la provincia de Santa Cruz, también como para destacar que estamos trabajando en forma organizada, si se quiera, a través de la modalidad de educación intercultural bilingüe en este momento. Ahora también me parece más que importante que la Secretaría de Estado de Derechos Humanos esté presente justamente porque tiene un área creada para los pueblos originarios y la pluriculturalidad, o sea que todo eso nos estamos anoticiando en este momento para poder seguir quizás planteando nuestras propias pautas con respecto a la realidad de los pueblos indígenas. Es la primera vez que se da este encuentro en Santa Cruz y era algo que nosotros esperábamos por todos los años que llevamos de lucha.